Pide la pelota de Getino, pide la pelota de Quezú, allá salta y quiere Barbosa junto a Barbosa, allá pide Cuero, se quedó Barbosa al fondo, y en el centro de Quezú, ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Vino al centro a punta derecha, entró Nequezú con otros compañeros, el cabezazo en diagonal, la pelota entró en el vertical derecho cerca del travesaño, Nicolás Rossi, que se vio sorprendido más que nada, no tanto por el cabezazo, sino por el flaco, apoyo a sus compañeros, un cabezazo notable, en el segundo poste un partido que merecía goles, comenzó mejor Fénix, neutralizó y mejoró un disparato rentista, luego otra vez se vino al ataque Fénix, forzando este córner, una pelota del segundo palo, y el ingreso brillante, cabeceando la pelota, el conjunto de Fénix, la pelota lanzada por Nequezú, con parietal izquierdo, si no me equivoco, al ángulo superior derecho, con gol del espigado, Nequezú, pasa a ganar Fénix, flor de partido. La cosa del fútbol, Rossi, una tajada monumental frente a Maureen Franco, y en la jugada posterior del tiro de esquina, y la reacción que no fue del todo feliz, del capitán, el guardameta, del equipo dueño de casa, en las alturas, en las suyas, ganó Nequezú, en el mejor momento de rentistas, viene el gol del conjunto visitante. Ah, vista pasiva, la vida más fácil. Fénix Peñarón. Para, 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 que quitó Barbosa, para, para, que mete para Franco, para, para, que rebota, para, que entre el jugador Barbosa, penal. ¡Ay! Me pareció que se tiraba, me pareció que se tiraba penal para Fénix. 15 minutos 50, y estaba, no estaba ni tapado, ni lejos, ni mal ubicado, Leodán González, penal, sobre Barbosa, protesta, rentista, dio la sensación de que fabricó el penal, el zaguero Barbosa, tiro penal, que va a actuar Fénix, dale, seguro, verdad. Seguro, como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto, seguro. Primero, otro muy buen contragolpe de Fénix, en este caso no pudo eludir la defensa del hombre de rentista, Maureen Franco, pero después no veo falta contra Barbosa de ninguna manera. Para mí se zambulle el zaguero, de ninguna manera veo falta, ¿eh? Bueno, yo pensé que iba a tomar la pena máxima, Maral. Sin embargo, va el punto argentino de Quezú. Se vienen otras dos valiantes de rentistas, puede pasar a ganar 2 a 0. Está ganando con aquel gol de Nequesú. El equipo de Fénix, por un tanto a 0 en carácter visitante, acá por el campeonato uruguayo. Está transmitiendo radio oriental con canal protegido en el continente americano. Única radio uruguaya que cuenta con 100 kilovatios, potencia antena. Gracias a ustedes, la radio del fútbol. Más partidos, más relatos, más comentarios, más estadios. Más estadios. Ha tomado carrera Nequesú. Amaga por la izquierda. Aguilotea. Tiró de derecha. Gol, gol, gol de Fénix. Bueno, la pelota entró como en cámara lenta. De la misma forma que fue corriendo. En cámara lenta. Disparo de derecha. Quedó parado el portero Rossi. Y la pelota tirada por Nequesú. En un penal que nosotros no vimos sobre el futbolista Barbosa. La pelota entró en forma inexorable. En la base, el vertical derecho con dos goles de Nequesú. A los 17, la complementaria gana Fénix. Y desvisita 2 a 0. En ese primer tiempo, este gol llega en otro contexto. Ya estaba más incisivo, más profundo. Con los contragolpes estaba inquietando el conjunto de Capurro. Y llega la definición con mucha precisión. Con mucha sutileza del goleador de la tarde, Luciano Nequesú. Son dos de diferencia. Es grande, eh. Está bravo para que lo dé vuelta a Rentistas. Ah, vista. Me hacemos la vida más fácil. La pelota por abajo. Hay gol de Fénix Caique. Gol de Fénix. Cacheteó la pelota Caique. A los 46 minutos con 25 segundos. Qué bien que inclinó el cuerpo hacia la izquierda. Cacheteó de derecha Caique. Y la pelota en forma inexorable contra base. El vertical izquierdo hizo inútil el esfuerzo de Rossi. Está ganando a Rentistas 3 a 0. Primera fecha del campeonato uruguayo. Bueno, se liquida la tarde aquí en el complejo Rentistas. Toda la contundencia que no tuvo el dueño de casa la mostró el elenco de Juan Ramón Carrasco. Jugando menos y hasta más que el equipo rival. Vea usted, con 10 hombres llega el tercero. Se cierra la tarde. ¿Acaso la ventaja es excesiva para lo que fue el partido? Pero el triunfo creo que termina siendo merecido por la pegada, por la contundencia del conjunto al Violeta. ¡Hábitas pasivos, la vida más fácil!